Y aquí estamos con el doctor Alberto Calvo Quiroz, quien se hizo un espacio para poder recibirnos aquí en su espacio, doctor. Hola, Diana. Buenos días, buenos días. Gracias por venir siempre, gracias por visitarme. Al contrario, a mí me encanta venir aquí porque siempre estamos al tanto de todos los avances en cuanto a cirugía plástica. Cuéntenos lo más novedoso. Lo que ha llegado ahora al Perú es un aparato, un mecanismo que se llama BodyTight. BodyTight. BodyTight, mediante radiofrecuencia invasiva, o sea que entra por dentro del cuerpo, nos ayuda a los cirujanos a hacer cosas que antes las hacíamos con bisturí. Por ejemplo, antes para las señoras, y como tanto hemos hablado, que querían una lipoabdominoplastía, había que hacer un corte grande para poder sacar esa piel excesiva. Sin embargo, con este aparato, en casos moderados y casos severos, de todas maneras van a necesitar corte, pero en casos moderados podemos evitar ese corte. Hacemos la lipo y con este aparato que, como te digo, es radiofrecuencia invasiva, hace que la piel se tense. Esto es una maravilla, doctor, lo que me está diciendo que no va a haber un corte. No va a haber corte, eso es lo bueno. Hay, para las que se han hecho la lipo, por ejemplo, en la espalda, que era tan difícil esconder los cortes y cuando hacíamos la lipo quedaba la piel sueltita, ya con esto ya no queda suelta porque la pega la piel. Y no solamente funciona para el cuerpo. Este aparato tiene otros, le llamamos dispositivos, que también sirven para el rostro. ¿Cómo así? En el rostro podemos hacer, antes había lifting, pero hay personas que dicen, no, doctor, no quiero el lifting, entonces nos ayudábamos con el hypho, nos ayudábamos con el nefertiti, cosas que levantan la piel, pero muy moderadamente. Con el face tight, que ya no es el body porque body es cuerpo, face tight, lo que hace es levantar la piel sin cortes, eso es lo bueno, que no hay cortes, y entra por adentro de la piel y como entra por adentro, su efecto es mayor, mayor que el hypho, mayor que otros procedimientos como la radiofrecuencia no invasiva. Esta que es invasiva, causa el calentamiento de la zona inferior de la piel y hace que eso tense y su efecto es muy duradero, dura 5 años. ¡Wow! Doctor Calvo, ahora me pregunto, y seguramente en casa también, ¿este procedimiento se realiza en sala de cirugía, se usa anestesia, es ambulatorio? Ah, es ambulatorio, pero como es interno, por dentro de la piel, sea del cuerpo, sea del rostro, inclusive hay un dispositivo muy pequeñito que se llama AcuType, que entra, nos ayuda en la bléfaro, va a tensar esta piel tan difícil que está bajo los párpados, inclusive también los párpados superiores o la frente, la tensa. Como es adentro del cuerpo, lo hacemos en sala de operaciones con anestesiólogo para que el paciente esté tranquilo. Hay que pensar eso, no es un procedimiento que se puede hacer en un consultorio, no, ni hablar, no. Tenemos que hacerlo en sala, los pacientes tienen que pasar por el riesgo prequirúrgico que tanto hemos hablado porque hay que dar seguridad a la operación. En cuanto al cuerpo, se puede hacer, por ejemplo, con lipo y sin lipo. Podemos hacer la lipo y luego pasar este aparato y va a tensar muy bien la piel. O para las chicas que tienen esos rollitos pequeñitos, ya no es necesario la lipo, es solamente este aparato. Claro. Si hacemos un Face Tide, lo podemos hacer un viernes y va a estar hinchadita sábado, domingo, pero el lunes sí puede ir a trabajar porque el dolor es mínimo, un poquito hinchadita, generalmente eso se va en cuatro días. Si se hacemos en el cuerpo, también en cuatro días se está reintegrando sus labores. En el caso del Face Tide, ¿reemplaza un lifting? Reemplaza a un lifting moderado. Por ejemplo, una persona joven de 40, 50 años que me dice, doctor, yo no quiero corte, le podemos hacer un Face Tide. Y lo bueno es que tiene otro aditamento a esto y se llama, ella es el Morpheus. El Morpheus 8, porque ha habido siete antes y este es el número 8. Esto es radiofrecuencia, pero con agujitas, como las antiguas. Se puede hacer para ciertas zonas más pequeñas. Sirve para tensar la piel, cosa que antes no podíamos hacerlo sin cortes, pero tampoco es magia. Tiene que preguntarle a su cirujano si va a ir muy bien para ella, va a ir regular, o de repente sí necesita un abdominoplastía o sí necesita un Face Tide. Gracias, doctor. Gracias a ti. Nos vemos a sus pacientes. Gracias.